Muy buenos días, son exactamente 10 con 4 minutos y estamos ya iniciando cafeteros En la compañía de todos ustedes, como siempre, sintonizándonos a través de YouTube, Café Club TV Porque usted piensa que se me va a salvar, ¿no? Porque dice, Pablito, ya son 10 y 45, ya no voy a participar del tema el día de hoy Después me da más noticias, pero ahorita vamos con el tema Hoy día vamos a hablar sobre las diferencias de edades en las parejas Estaba viendo algunas parejas famosas de la televisión No, son 10 y 45, Pablito No, todavía no, todavía no, son 10 y 18 Bueno, ahí tenemos algunas parejas famosas de la televisión y del cine Que funcionan todavía bien, en este caso de Katherine Zeta-Jones y Michael Douglas La que no funcionó tan bien fue la de una guapísima Demi Moore Pese a los años, junto a Aston Kutcher Bueno, Aston Kutcher ahora ya está con su nueva pareja Mila Kunis O sea, porque si hablamos de, por ejemplo, una persona de 17 años y tenemos a alguien de 22 Bueno, pues en realidad son 5 años Pero la mentalidad de una persona de 17 hasta ya tener asicia 19 cambia bastante en esos 2 años No es lo mismo tener 25 y que el otro tenga 30, esos 5 años casi que no se van a sentir En primer lugar, tiene que haber química Como en toda relación Si no existe una química Olvídate de la edad Olvídate de la madurez Olvídate de la cultura Olvídate de todo Si no existe química, no se puede ¿Importa mucho que ese hombre, aunque sea ya mayor, pueda responder económicamente O las chicas de hoy siguen creyendo en el príncipe azul, en los dragones, en la parte romántica de la relación? Cuando están así, de que son mayores Puede ser porque se dice que psicológicamente es porque nunca ha tenido a su mamá al lado Y está buscando una mamá Y en el caso de las mujeres que les gustan los hombres mayores O sea, como que de 20 años de diferencia O 30 años de diferencia Es porque no han tenido a su papá al lado Y necesitan a alguien que las proteja Y que sea alguien que va a resolver Y no los va a... O sea, a veces las personas de la misma edad Como que no están seguras de que quieren una relación estable Sino que simplemente es como que están viendo A ver qué tal, a ver si sí o si no ¿Cuál es la misma ? O sea, podría ser... ¿Cuál es la misma ¿Cuál es la misma Ahacad